Ah mira, aquí tenemos las deliciosas banderías de la plaza A ver, ¿qué es una bandería? Es una salchicha, nosotros utilizamos la salchicha de pavo Va cubierta con una preparación de harina ¿Es harina eso? Sí, es harina preparada A ver, prepárame tres Traen algo adentro Tengo lo que es rellenas y las sencillas Que esta viene siendo la sencilla y la rellena con queso también A ver, dame una sencilla y una rellena con queso Tengo ocho tipos de aderezos ahorita Tengo el quesito amarillo, la mayonesa El aderezo chipotre que también lo elaboramos aquí nosotros con nuestra propia receta Tengo la salsa jalapeño también elaborada con una receta especial de nosotros ¿Queso? Esa es la bandería esta En vez de puro winnie, pues trae un winnie, luego queso Queso y salsicha Ah viejón ¡Mmmmm!